Y bueno, muchos desafíos para este año, el trabajo en torno a las actividades en Río Gallegos y en otras localidades de la región, tenemos mucho trabajo binacional también con Chile a partir del trabajo con la especie que compartimos, que es el chorlito ceniciento, que es un ave que probablemente pase a estar en peligro de extinción por los números que se están contabilizando con los censos que se realizaron en los dos sitios. Así que bueno, un desafío de proteger esta especie que compartimos con Chile. Y en torno a las reservas naturales urbanas, también mucho trabajo, muchas actividades de educación. Así que, a full. A full y recorriendo la provincia. Sabemos que tienen actividades previstas en Puerto San Julián y que, por supuesto, me imagino que en el interior de la provincia continuarán programándose. Sí, estamos implementando ahora un proyecto por el cual estuvimos la semana pasada en Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián, que es de fortalecimiento de reservas naturales urbanas. Eso lo hacemos en conjunto con la provincia a través del CFI. Así que estuvimos de gira por esas localidades espectaculares que tienen mucho para cuidar y conocer y conservar. Y nuestro aporte va a ser, en base a nuestra experiencia con reservas naturales urbanas, tratar de acompañar a esas localidades, de mejorar estas reservas. Así que, inicialmente son esas localidades, después tenemos algunas otras visitas para el lado de la cordillera. Y, nada, mucha demanda, por suerte, de estos temas que, bueno, hay cada vez más personas y organizaciones involucradas en buscar conservar. Cambio de temporada, se va terminando el verano, se van terminando las excursiones quizás de algunos turistas. ¿Cómo se plantea la temporada de otoño para el trabajo que se está haciendo desde Ambiente Sur? Bueno, nosotros hablamos de, acá a nivel local, como que el estuario es el gran aeropuerto y tenemos temporada alta, temporada baja, y cuando se están yendo algunas especies de aves, llegan otras, y bueno, el trabajo es constante. Con las personas y con las actividades turísticas sigue habiendo visitas. Nosotros tuvimos bastantes visitas en lo que es el centro de interpretación durante el verano, el trabajo con las colonias, y ahora, bueno, se empieza a focalizar el trabajo con las escuelas. Así que viene bastante movido, sobre todo esta semana que tenemos muchas charlas, y después, bueno, actividades con los distintos proyectos. Empezamos con los monitoreos de Macatobiano en el estuario, ahora a finales de mes, así que durante todo el invierno, no solo en el estuario de Río Vallejo, sino en el estuario de Río Coile y Río Santa Cruz. Así que viene movido también esta parte del año, que bueno, gracias a que tenemos un equipo comprometido, se pueden realizar estas tareas. Germán, para las escuelas que quieran comunicarse con la Fundación, recordemos un número como para poder programar las visitas, los horarios. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales. El número celular, no me lo acuerdo en este instante, pero va a estar abajo en el graf con nuestros editores. Pero siempre nos pueden buscar para contactarnos. La mayoría de las escuelas tienen nuestro contacto, y sobre todo para lo que son las visitas al centro de interpretación, como también las charlas que estamos dando en las escuelas. Así que, bueno, esperamos trabajar juntos todo este año.